¿Cómo estás Magali Pedro? Así es, nosotros estamos en la avenida Alfredo Mendio, a la paralela a la Panamericana Norte, la vía auxiliar, por así decirlo. Lo que ha hecho la Municipalidad de San Martín de Porres y la Policía Nacional es la recuperación de esta vía. ¿Por qué? Porque desde las 5 de la mañana, por lo menos, 2.000 o 2.500 ambulantes se posicionaban en toda esta importante vía, y además en la verma central, y también en el Puente Peatonal, que prácticamente era una feria gastronómica de ambulantes, tomada todos los días desde hace más de 15 años, y a partir de hoy lo que han hecho es llegar a las 3 de la mañana y se han instalado varios policías, por lo menos unos 500 agentes de la policía y 150 hombres de fiscalización de la Municipalidad de San Martín de Porres. Se está haciendo también trabajos de limpieza, porque cuando termina la labor de estos ambulantes, esto queda hecho un muladar, de verdad, lleno de basura, hay cajas de fruta regadas por todos lados, y se está ya recuperando, haciendo una limpieza total de la vía. Yo imagino que ya en breves minutos, los ambulantes que ya están acostumbrados a estar aquí, van a llegar y se van a ver con esta ingrata sorpresa. Además, se cobra cupos aquí, nos estaban comentando que hay una mafia que cobra cupos aquí por el espacio que ellos ocupan en esta vía, y finalmente ya después de varios años se ha logrado recuperar esta importante vía, que es la cuadra 17 de la avenida Alfredo Mendiola. Nos dicen también que este operativo va a durar por lo menos unos 20 días constante, los 20 días van a estar aquí, por ejemplo, ya están llegando algunas personas que pretendían instalarse con sus carretillas, con algunos baldes que seguro venden acá, pero van a tener que retirarse, así que imagino yo que los ambulantes van a tener que conversar finalmente con la municipalidad para ver a dónde es que se pueden ubicar y a formalizarse tal vez para evitar el comercio ambulatorio aquí en la avenida Alfredo Mendiola Magari Pedro. Claro, lo bueno sería que luego los reubiquen en alguna zona aparente para este tipo de comercio y que no interrumpan una vía que por lo visto ellos le quitaban espacio para el tránsito fluido. Es importante, como hemos señalado, además de una oportunidad que se garantice, se respete el derecho al trabajo de las personas, pero no al costo de cerrar una vía como esta, que es importante. Leonardo, va a haber entonces control policial y se va a utilizar la pista que usualmente era ocupada por ambulantes para darle fluidez y para que entonces quede ya establecida la apertura, la recuperación de este espacio. Cuadra 16 de Alfredo Mendiola. Sí, al menos hasta las 8 de la mañana nos dicen que la policía va a permanecer aquí, la calle está cerrada y por lo menos aquí hay tres carriles, imagínense, de los tres solo uno funcionaba durante el día porque dos carriles eran tomados por estos ambulantes, pero hoy se van a quedar hasta las 8 de la mañana y el serenajo se va a quedar durante las 24 horas por 20 días para evitar que los comerciantes también ocupen esta zona. ¿Sí, Pedro? Leonardo, mientras tú nos reportas en vivo la situación aquí en Alfredo Mendiola, en San Martín de Porres, vemos al lado derecho de nuestra pantalla cómo era el día a día en este punto, la cantidad de ambulantes, el cierre de carriles, la basura, lamentablemente, la basura que muchas veces se acumula. Así es, mira, todas las carpitas ahí amontonadas una al costado de otro en condiciones bastante lamentables, porque hay condiciones de salubridad cuestionables ahí, mira, todo es tierra, todo es, están sobre tierra ahí y están vendiendo alimentos, productos perecibles, entonces yo creo que esto también era un foco infeccioso. Mira, venden comida. Claro que sí, sí, y mira tú la basura, vamos a ver en instantes cómo se acumulaban las bolsas de basura sin que nadie las retirara o como consecuencia también de quienes están vendiendo comida. Mira el costado ahí, mira la basura montonada, es un muladar realmente, un foco de infecciones perenne para toda esa zona. Ahora, miren ustedes al lado izquierdo de su pantalla, claro, hay la basura que recién ahora están retirándola, pero la calle ha quedado despejada y libre, como debería de estar. Es una buena noticia, repetimos, ojalá que a esta persona se le brinde una recuperación, porque deben tener una clientela que necesita de los servicios que ellos proveen, pero es importante recuperar estos espacios para la ciudad y sobre todo para los ciudadanos que pagan impuestos, pagan arbitrios y quieren servicios de calidad. Leonardo. Sí, sí, además hay una mafia de cobro de cupos aquí. Hace un tiempo mataron a una persona precisamente porque se negaba a pagar el espacio que él ocupaba en este lugar y además han habido ya una serie de ataques con arma de fuego producto de la disputa de quién toma el control de estos cobros de cupos aquí en esta zona. Una zona bastante conocida, ¿por qué? Porque en la esquina está el mercado Mega Unicachi, este es pro aquí en el límite de los olivos con San Martín de Porres. Entonces, esta es una zona bastante conocida. Hay algunos, incluso, miren, dos autos, dos camionetas aquí cuyos ofres han desaparecido, la verdad, porque han dejado incluso la mercadería, la fruta que ellos venían a dejar durante las madrugadas para que se empiece con la venta del día. Miren, ahí están las dos primeras camionetas que han llegado ya desde hace unos momentos, pero como repito, este operativo va a durar 20 días y durante las 24 horas, además aquí en la verma lateral, prometen colocar áreas verdes. Así que ojalá la municipalidad también ponga de su parte para finalmente remodelar toda esta zona que es bastante importante. Bien, Leonardo, estaremos atentos, regresamos contigo en cualquier momento.